Germán Vargas Lleras cuestiona severamente las apreciaciones que recientemente hizo el presidente de la república contra las periodistas de todo el territorio colombiano, llamándolas las muñecas de la mafia. En este video de Germán Vargas Lleras, vemos a un expresidente de la república encarando durísimo a Petro y diciendo y llamando a las periodistas colombianas, a quien Petro señaló de ser muñecas de la mafia, a que lo demanden. Dice, si yo hubiese sido el que estoy metido en ese torbellino, ya hubiera demandado a este sujeto. Y recuerda el caso reciente de hace unos días, donde se obliga a Petro a retractarse por la injuria y calumna que cometió contra su hermano, el de Germán Vargas, Enrique Vargas, cuando era miembro de la junta directiva de la nueva EPS, y que Petro dijo, nueva EPS que está intervenida hoy por el Estado, Petro metió las manos allí y la tiene manejándola a su antojo, y decía Petro en unos twitters que esa junta directiva con Enrique Vargas Lleras dentro de esa junta como miembro, que se habían robado a la EPS y que habían escondido facturas y que habían manipulado cifras por más de 5 billones de pesos. Entonces los Vargas Lleras, con Enrique a la cabeza y Germán ahí detrás, pues demandaron a Petro y están obligando a Petro, las autoridades judiciales, a colombianas, a que se retracte y rectifique y le pida disculpas a Enrique Vargas Lleras, a Germán Vargas Lleras y al buen nombre de la familia Vargas Lleras, porque Petro no aportó una sola prueba de las falsedades que dijo en ese momento. Pues precisamente sobre ese ejemplo es que Vargas Lleras le dice a las que Petro tildó de muñecas de la mafia, a las periodistas colombianas, muñecas de la mafia, Petro le dice, demanden a ese sujeto, demandenlo, que van a ganar la demanda porque Petro no tiene una sola prueba para hacerlo. El video de Germán Vargas Lleras. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, falso, no conozco ninguna periodista que sea una muñeca de la mafia, me parece un insulto atroz, calificar y etiquetar a las periodistas colombianas como instrumento de la mafia es totalmente falso, y yo las invitaría a que formulen una denuncia. Hoy, mi hermano acaba de obtener una sentencia favorable en el Consejo de Estado, porque no puede ser que en este país el presidente abusando de su fuero denigre, maltrate, calumnia, como lo viene haciendo a todo el mundo. Si yo fuera a Vicky Gavila o no he hecho a vuestros periodistas, mañana estaría pidiendo una rectificación. Y ya en este momento, a partir de hoy, lo abrió el Consejo de Estado.